Si regreso me has matado En un avión de este dulce arrobas ya me has olvidado Ay niña mía sabes que no me regresaba Oh no, que viví una vida sola con tu gata Así como tú juegas tanto por todo el mundo Un día no vas a parar, ya te acordó Y te presionarás, llorarás, llorarás Haz a parar, quédate con tu gata Por el amor me diste y nunca me quisiste Haz a parar, quédate con tu gata Por el amor me diste y nunca me quisiste Oh, oh, oh Como aquí hay una ninguna Pero detrás del rostro está una traicionera Sigue se dañándose todo el mundo, oye Y cambiando de mil esperas que te quiera ¡Tracionera! ¡Echimo a la cachimba! ¡Y esa hora a todos los salseros! ¡Alega! ¡Miegue! ¡Aí no va! ¡Aza, falta! Quédate con tu gana Regusta cerca tu visita Aunque no eres más una señorita ¡Aza, falta! La soledad te mata Que hay vaca y vaca que ven a mía Mi beso en las noves Lleno de hipocresía ¡Aza, falta! Quédate con tu gana El bendito es tu talento ¡Es y dolor! ¡Ah! Y sin sentimiento ¡Aza, falta! La soledad te mata ¡Ey que va a verla en el maldito! Y con la corta que trae potencia y de maldito ¡Aza, falta! ¡Aza, falta! ¡Aza, falta! ¡Ah! ¡Aza, falta! ¡Ay, porqué! ¡Ey que va a verla en el maldito! ¡Aza, falta! ¡Ha, falta! ¡Aa, va a verla en el maldito! ¡Aa, va a verla en el maldito! ¡Aa, va a verla en el maldito! Y cuando digan que no me voy a acercar No me fumo yo no espero Y cuando digan que no me voy a acercar Con el cambio de todo Y lucen en tus sentimientos Baila, 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 baila ¡Ya me tomo de Nasty! Baila, 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 baila